Yo estudiaba Derecho en La Sabana y tenía un combo de amigos, éramos un grupo grande, no sé, 10 hombres y 3 mujeres. Y en el segundo semestre le llegó un sobre de Manila a algunos hombres del salón, incluyendo algunos hombres de mi grupo. Entonces era una invitación, que vamos a Roma y a no sé qué tema, un proceso y Roma. Yo dije, tan chévere yo que ir a Roma. Pero me puse a ver y no había un patrón claro porque no eran los de mejores notas, no eran los más disciplinados. Entonces pregunté y yo, no, es que eso es solo para hombres, pero si yo soy más pila que él y a él sí lo están invitando a Roma porque él y yo no. Hay unos grupos de mujeres, si quieres ven te invito. Y yo, no, pero porque yo quiero ir a Roma, o sea, no, vamos a hacer un trabajo social por allí en Bavaria. Chévere Bavaria, pero ¿por qué ellos Roma? Entonces ahí vi un hilo conductor. Antes pasaron cosas, pero pues esa fue con carta. Uno sin darse cuenta le está pedaleando a cosas simples que están reforzando ideas. Entonces la política es un medio súper masculino, el congreso es súper masculino y eso es como un salón de clase. Entonces a veces uno en el salón de clase se permite un tipo de humor. Me he equivocado permitiendo un tipo de comentarios que no, que es más seleccionador frenarlos en el congreso. Las necesitamos al agua. Es difícil, sí, pero si a usted le gusta, usted tiene que aportar, hágale. Uno siempre se limita como, ay, yo no tengo plata, la política es para ricos. Nada, con talento, con innovación, con amigos, haciendo cosas, la platica que sí se necesita llega, pero necesitamos su fuerza, la pluralidad de sus talentos que va a aportar y hacer mucho mejor lo que algunas ya estamos haciendo. Necesitamos relevos. Hay que cuidar la vida personal, que hay que definir muy bien que sí debe ser público y que no. Los políticos, sobre todo los políticos modernos, los que somos ciudadanos, como la gente, pues estamos abiertos a cualquier pregunta, interrogante, a dar cuentas de todos nuestros actos, pero digamos los temas personales, salvo que tengan incidencia pública, pues sí hay que cuidarlos. Yo digo que el cambio es imparable y no es un eslogan vacío. Nuestra sociedad está cambiando y tiene todas las complejidades, pero juntos podemos lograr los cambios. Y cuando digo juntos, tiene desde énfasis políticos con los que tenemos afinidad, con los que no tranquilos, que con ustedes juntos también podemos y tenemos que hacer los cambios. Si queremos una sociedad más igualitaria en todo el sentido, menos desigualdad social, más oportunidades, pero también más felicidad, menos violencia y menos personas frustradas, necesitamos hombres cambiando los temas que tradicionalmente afectan a las mujeres. El machismo también los hace sufrir a ustedes. El mundo no lo vamos a cambiar, las mujeres solitas, tampoco ustedes. Así que es con ustedes la lucha. Sí, yo soy feminista. ¿Y por qué? Porque hay una desigualdad en el mundo, en el país, en nuestra sociedad, más allá de Colombia. Y esa desigualdad por ser mujer no se justifica. El acceso a oportunidades, a la libertad, al desarrollo, como cada quien quiera ser. Entonces, el feminismo lo que busca es condiciones de igualdad, de respeto mutuo. Gracias por lo que han hecho, por abrir camino, por dar las luchas, por frentear. Nos toca innovar, nos toca siempre estar ampliando formas de acción. Y la acción colectiva implica con los distintos, implica con los hombres de todos los estilos, edades. Los que son más resistentes, por ello siento como más interés y debilidad, porque el cambio es desde lo pequeño y lo cotidiano. El cambio no es de leyes y decretos, el cambio empieza en la casa de uno. Desde cómo se distribuye las tareas, las responsabilidades, no solo los gastos, sino también las tareas. Yo soy malísima para las tareas. Yo soy malísima para las tareas.